¿Qué es lo que nos permitió expresar la visión global que tiene que ver con las distintas fuentes de financiamiento que el gobernador a través de sus gestiones y a través de decisiones como el incremento del presupuesto provincial tienden a llevar un plan de infraestructura que sea igualador de oportunidades a cada lugar de la provincia, un plan federal y con el precepto de que en cada lugar hay una obra. ¿Son cuatro grandes líneas de financiamiento? Naturalmente cuatro grandes líneas de financiamiento, la primera o fuente de financiamiento, diría, la primera fuente de financiamiento en envergadura del presupuesto nacional, donde están todas las obras que ya el presupuesto incluyó. Las segundas provienen de fondos nacionales, pero tienen que ver con gestiones que el gobernador realiza y que terminan siendo inclusiones, como los tramos de la ruta 40, como la ruta provincial 35, que se va a hacer con fondos nacionales, como la circunvalación por Vaqueros y el puente de Vaqueros y tantas otras en ese sentido, como la ciudad judicial de Orán, como el nuevo hospital de Orán. Son obras que gestiona el gobernador, que provienen de fondos nacionales, pero que no estaban incluidas en el presupuesto, el segundo punto. El tercero tiene que ver claramente con el presupuesto provincial, el año pasado, comparado con este, el presupuesto tuvo un incremento de un 207%, no es suficiente, no alcanza, pero vamos en ese camino. Y tercero, algún tipo de financiamiento externo, como el financiamiento internacional o financiamiento de orden nacional, como podemos mencionar, la gran obra que se va a ejecutar en el hospital San Bernardo, 28 millones de dólares, o la obra de la circunvalación noroeste y de la solución de la ruta 28, allá en el nudo del San Pablo, que es una obra que a la provincia le va a permitir financiarse con un plazo de gracia, pero una obra de 4 mil millones de pesos. Se ha consultado sobre el tema INTA, ¿cuáles son las últimas novedades? Las últimas novedades son que la provincia nunca pidió 600 hectáreas, que siempre hablamos de una permuta. Creo yo que, intencionadamente o no, se mal informó a la comunidad en ese sentido el proyecto de ley que presentó el diputado, que estaba en el marco de un proyecto de una cantidad importante de terrenos a nivel nacional, que debería sufrir la transferencia de dominio a nombre de las provincias para que la gente más humilde tenga acceso a los lotes. Nunca pretendió a las 600 hectáreas. Me junté con el responsable del INTA Cerrillo y el responsable regional, lo aclaré. Creo que eso significó que se deje de instalar esto que no era cierto. Estamos en negociaciones con el AVE, la Administración de Bienes del Estado, sigue en pie la propuesta de permuta por parte de la provincia, pero al mismo tiempo estamos avanzando en otras direcciones que nos permitirán dar respuesta en términos de acceso a lotes para el Plan Procrear, acceso a lotes para el Plan Milote y acceso a lotes para vivienda en cada lugar de la provincia.